¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensé que para... No Es que está totalmente cerrado por aquí Ah, muy bien Ah, muy bien Es que por acá está totalmente cerrado Vamos para allá Tenemos que regresar a la escuela Ayudar a los compas Estoy Aquí es so... Ah, es que tengo que ir a cada una de las ciudades A ir destruyendo Las... Cámaras Por lo que veo ¿Hay alguna barrera? Si hay una barrera No, no me molesten zombies Dejenme en paz Escucha, Ángel Mientras andes ocurriendo por ahí Puedes quemar algunos de esos canteles de propaganda de mierda Esta mierda me enfermo Pero es que ¿Cómo los quemo, güey? Ok Dejenme en paz Ok Yo no sabía que con... Con la cual también se podía... Se pueden explotar las... Botellas de... De licor y así Por aquí Tengo que llegar Ok Pensé que aquí iba a haber cuchillos de combate Como los de Kane Al parecer me equivoqué Oh, miren Oh, miren Sobrevivientes Tranquila, no pasa nada ¿Por qué habla así esa mujer La tara, güey? Sí, ya cállate 20.000 puntitos más Se hace raro que... Que no me haya salido... Lo del botiquín Es que no No me acerqué Pero ya Había dos, ¿no? Dos botiquín Creo que ese está arriba Creo que el otro está arriba En fin Vamos a seguir con esto A ver, una vez Espera Llevarme la experiencia De eso Tenemos que seguir aquí Métense, pendejos Oh, basura infinita, güey Ese güey llegó y me tlackeó Qué chingados ¿Dónde quedó mi... Mi machaca perros, güey? Tener que irte moviendo Entre alcantarillas, güey, qué culero la verdad Ok Mira la pendejada, güey Oh, diseño Carrito no sé qué madres Ahí ya no lo puedo hacer, pero... ¿Y a qué? Es que eran cada ciudad Todo el mundo está escondido Nos están atacando Ven al sótano conmigo Se acerca otro ataque Les dije a los otros que escaparan Trae un arma Voy, voy, voy Vato, tranquilo, güey Estoy yendo lo más rápido que puedo, hermano La consecuencia de un problema grave de alcohol Vean, ahora voy a destruir las cámaras de esta parte Son una, dos, tres, cuatro, cinco Son seis Mejor camino que podría agarrar sería Irme hasta acá directo por esta Luego regresar esta, esta Esta, esta Esto realmente el camino da igual O sea, me voy a alejar un chingo Pero no, vamos a destruirlo rápido Voy a irme por un camino donde quede Que al final de todas las cámaras quede algo cerca de De mi objetivo Que yo creo que va a ser Esta, lo acá, acá Y si irme, si Lo Lo mejor me parece No hay más regalos para ustedes Ya voy, ya voy, ya voy, coño Todos quieren que haga aquí Uy A ver si me voy a ir para abajo A ver Voy a ir por esta que está cerca Sí, bien, bien, bien Ya sé cómo hacerlo Ay, güey Ahora Barrera, barrera Ok Aquí Me voy por acá Se terminó el programa Ajá La otra está aquí Y aquí la veo, de hecho No, cabrón Déjame en paz Y la otra Puta, güey Están súper separados estos dos Bueno, ya que Lo bueno es que acá abajo hay un taller Lo voy a usar para agarrar un auto Si me sueltas Por favor Güey Ah, qué estrés con los zombies Es que lo malo de todo esto Es que realmente no puedes agarrar un arma Y Estarlos matando Porque nomás te vas a sacar tus armas Y Es la misma mierda Ahí Ahí, de aquí Todo derecho Ya destruyeron esta ciudad Vas a caer Listo Hora de morir Ángel, estamos muy mal aquí en la escuela Te necesitamos, maldita sea Vamos, vamos, vamos Vamos Creí que era la historia Voy de esta mierda Oh Bien Vamos 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 Ah Ah Sálvan de la zona despejada antes de que los encuentren Bien, a ver si vamos por la cámara y a la escuela. Y el mismo punto de la escuela es este, así que... Venga, vámonos. Ya llegué. Ya vi, güey. Por ahí corriste sí, cabrón. A ver, aquí tenemos un botiquín. No, botiquín, dije. Vamos, mierda. Dejo cosas que no quiero, entonces por eso luego la estoy buscando. Corran, vamos. Los vamos a destruir afuera. Ya llegué. Ya llegué. Prepárate para disparar. No tenemos seguridad. No podemos quedarnos aquí. ¿A dónde mierda podemos ir? ¿Listo? Probablemente esté llena de zombis. ¿Listo? Probablemente esté llena de zombis. ¿Dónde están los intrusos? ¿Dónde están los intrusos? Ok, tú no eres un intruso. Ya me voy. Sí. Pero que están por acá. Sí, güey. Acá están los perros, güey. Muy bien. Otro Frank West para mí. Gracias. Gracias. Cómo molestan estos zombis, güey. Oye, 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 oye. A ver tú, el del RPG, cálmate, ¿no? Quídate. Quítate tú también. Listo. Listo. Estoy en la torre de comunicaciones. Creo que va a funcionar. Lo tenemos que prepararnos. Ven aquí. Estoy en camino. ¿Qué quieres escuchar, story? ¿Qué quieres? Pero es un varaje de los argentinos. No lo tengo que acertar. No te van a caer. No lo tengo que hacer. No es sin punta. No lo tengo que hacer. ¿Y aquí qué pedo, güey? ¿Ahora dónde vamos? Acá, ok Tengo que ir a las otras partes de la ciudad A destruir las cámaras Pero pues las misiones no me llevan allá También no voy a estar perdiendo tanto el tiempo Ya llegué, güey, qué pedo Vamos Bueno, a este güey le vale madre Así que también a mí me vale madre Menos eso, a eso lo quería hacer La ejecución este chingón Así que Voy a tener que forzar la cerradura Solo unos minutos Que no se me acerquen a su Listo, doggy No, no, ya ves así Este zombie, qué pedo, güey Dale, doggy Venga, doggy Venga, que horas, güey Ya, ok Este güey nunca va a acabar en su vida Bueno, voy a eliminar A todos estos zombies, güey Vámonos A todos estos sí los puedo eliminar, ¿no? Pero allá afuera sí eran demasiados, güey Ahora tenemos un espacio, pero vacío Vamos a necesitar algo de comida Vamos a necesitar algo de comida cuando los otros lleguen aquí No es seguro que sigamos buscando Tal vez una camioneta de comida Nos mantendría a flota durante un tiempo Voy a probar con Hamburger 5-Done Voy a tratar de poner en funcionamiento este equipo A ver si podemos piratear su actividad Recibido, doggy Odio que me llames así Ya lo sé Doggy Le gusta caer palo a esta mujer, nada más Encuentro el camión de no sé qué putas Voy a tragar esto Te lo voy a dejar aquí Me hago otro de estos Me hago otro de estos Me llevo esto, ¿no? Ahora, ¿para dónde tengo que ir? No sé Pero ahorita lo investigo Ok, es una isla donde todavía no he destruido las cámaras Vean Las de acá No las he destruido Ni las de allá Voy por las dos de una vez Voy por ellas Voy por las cámaras No me molesten Voy a ir A las de Acá A las de acá Ah No es Ah 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 Mierda, 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 cabrón Cómo me trago así No te voltees, por favor No, cae bien, cae bien Bien, 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 por favor No Cállate Me estoy tratando de destruir las cámaras Espérate, cabrón Voy a ir por esta Es que realmente no hay un camino rápido aquí, güey Voy a ir por una que está aquí cerquita No, regreso a este mismo lugar Quítense, quítense No la puedo destruir desde aquí, güey No, hombre, no mames Qué pedo, güey Ahora sí, tenemos esta Y una vez vamos por la de acá Con esta No vi que me acercaba a esta, la verdad Pero bueno Ese pinche zombie está vuelto loco Eh, la siguiente Wait, nigga, what? Que nos faltaba una por acá Voy a irme todo de Si, vean, ahí están O sea, no me las está marcando en En el mapa, quién sabe qué pedo Y está No, no, no No, no, no Qué pedo, güey Ajá, está la siguiente Aquí Mírate, pendejo Muy bien Muy bien, eh Este es para ese win No me digas, bro Linda, linda What? Chuyo, una mujer Están a salvo ahora Escóndanse Falta Me falta una todavía Puta, güey Si me esperas A que acabe con las cámaras Sí, güey Previsa lo que quieras Muy bien Muy bien Ya destruimos todas las cámaras De aquí De esta parte De la ciudad De la de aquí arriba Y de la de aquí Me falta justamente A donde tengo que ir Pero bueno, gente Esto lo vamos a hacer En el siguiente episodio Hasta aquí lo vamos a dejar Y nada Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter y Facebook Para saber todo el canal Si quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook Aquí en los comentarios Lo pueden hacer Y nos vemos en el siguiente episodio Y en otro video Adiós